ProfedeL.es presenta Vocabulario ilustrado de los verbos en español e inglés Con Lola y sus amigas Segunda parte Correr To run Despertarse To wake up Enamorarse To fall in love Enfadarse To get angry Besarse To wake yourself Robar To steal Saludarse To breathe Secar To try Servir To serve Sonreír To smile Soñar To dream Unir To unite To join Valer To cost To be worse Vestirse To get dressed Viajar To travel Volar To fly Pausa Pausa y piensa el verbo Compartir Despertarse Vestirse Saludar Aprobar Aprobar Unir Secar Conducir Sonreír Sonreír Enamorarse Robar Soñar Completa Las actividades En profedl.es Unir Aprobar Aprobar Unir